Andante, librería itinerante, es un proyecto que sale de una convocatoria que lanzó el Instituto Municipal de Cultura en coordinación con la Secretaría de Cultura y el gobierno federal, que busca llevar libros a distintos espacios, crear un vehículo autosustentable que es manejado por un panel solar, una bici, un motor y una batería. Con la idea de acercar el libro a los jóvenes, además de acercar el libro queremos acercar la literatura y los proyectos, creaciones de artistas locales. Queremos no solo acercar los clásicos sino también acercar nuestro agente a los jóvenes. En cada sesión, que van a ser cerca de 10 en distintas escuelas, en lo que queda del año, nos van a acompañar distintos artistas o creadores locales. La idea surge por varias cualidades, varios factores. Uno es activar la ciudad, activar la ciudad en el aspecto de utilizar más bicis. Sabemos que nuestra ciudad tiene pendientes muy inclinadas pero no es pretexto como para no animarnos a usar la bici y ella surge con esa premisa. Así como gracias a la idea de otros autores locales como es Reginaldo Chapa, que es cineasta en nuestra ciudad, que en un viaje que hizo a Chile hace algunos años encontró allá un artefacto que se llamaba la musicleta, que era una bici autosustentable también que llevaba música a otras plazas públicas. Decidimos nosotros hacer la librocleta, sería como por ende ese nombre, que decidimos transformarla en andante para llevar igual, de la misma manera, un vehículo sustentable a plazas públicas con libros. Decidimos nosotros hacer la librocleta, sería como por ende,